Te comento que la producción me acaba de decir que tiene una llamada muy importante para vos Ah, que bueno, bueno, sigue, arriba en el aire En este momento está al aire y sé que es una llamada que esperas mucho Hola amigacho, ¿estás ahí? Hola, hola Chuan, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes amigacho Estaba viendo el programa de Chirichamar Para Chirichulma Que Chitla está pasando muy mal Que se olvide de todos los problemas que tuvimos entre Echa y Chocho, muchachito Gracias amigacho Y Chirichulma Si 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 Ay, pero que atrevido que es este señor Vos te reís encima Pero me está sacando una persona que le falta respeto No escuchemos Señor, yo te estoy diciendo Yo no lo tengo que escuchar, son mamarrachos Para que vos dormas ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Vos sos mamarrachos, no me puede faltar el respeto así Yo no entiendo por qué tu producción está acá Yo no esperaba nunca esta llamada Bueno Bueno, Chirichulma Son cosas que pasan No, a vos tampoco te llaman No te llaman a vos Vos vendes menos que yo Nunca diste aceite, mentiroso Deja de chupar Chicha Deja de chupar Vos Vos debes andar chupando chichas por ahí Este es homosexual Y no lo quiere asumir Es un mamarracho No sirve para nada A vos Le he dicho esto y acá Vos no viniste acá, mentiroso Basura Es una basura de persona Las vecinas son en la mierda Porque no aman No debo de mentira Cinco Y vos pareces don Barriga Vos pareces don Barriga Gordo de mierda Perdón por las palabras Pero eso es un hijo de puta Vos tampoco te quieren los vecinos Vos agarracho vos Te voy a mandar una carta documento Te vas a comer una carta documento Vos también estás en la ruina Desgraciado Sí, chicha La novia de este chicha Se murió por culpa de tu olor archivo a la chicha La mataste vos, desgraciado Se me voy a intentar sacarme la Pero yo te voy a sacar la cabeza Vas a ver Pero este maldito cerdo Callate, no te vas a comer De la carta documento ¿Qué? Mi peluca y vos también Y lo tuyo parece un plato de uvas podrida Tu cabeza ¿Qué pasó? Se cortó la llamada Este es un mamarracho Este tipo es un inservible Es un envidioso Porque me veía de acá Sentada en este programa Pero cuando me puede decir Sacarme esta basura Es al aire Usted me tiene que preguntar No, no Yo también te voy a hacer una pregunta ¿Qué pasó con tu novio boliviano? Que tenía olor a chivo Ah, tenía un olor a la bola Ese Más que a chivo a bola Y bueno, mirá Ese se acercó a mí Porque quería fama Yo lo llevé a una mesa Una vela Lo presentaron Y después No, era un mamarracho Un día no se bañó Nos acostábamos Me pidió que le practicara Sexo oral Y le dije Ah, no sabés No, 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 no No, horrible No, no, no Y se vivió en mi casa Dos semanas Y después lo que pasa Que no volveché Porque yo no trabajaba No sabía cocinar No sabía limpiar No sabía limpiarle La cucha a mi perro No sabía nada No me lo saqué de encima No, no, no Nunca más Nunca más Y quería vivir de mí Claro Tenía mucha fama En esa época Y sí, me imagino Zulma Bueno, muchísimas gracias Zulma por venir No, muchas gracias a vos Nosotros acá En Conversando con John Tenemos Un pequeño regalito Que quisiera entregarte Ah, muchas gracias Para que lo disfrutes Tomás ¿Qué es esto? Es para vos Para que te arregles Un poquito La brocha Esta para afeitarse Te sirve mucho Todo el tiempo Bueno Esperemos que sí Es nueva Claro, sí Es nueva Es para vos Zulma Me regalaron una brocha En este programa Bueno, sí Bueno, gracias Muy, muy linda Lo que sí Me da un poco de calor Me ayudan a sacarme Claro Por favor Te ayudo a sacarme Por favor Por favor Necesito Estoy un poco Musculosa ¿Viste? Claro Que en el gimnasio De la Mari Me hacen entrenar mucho Claro Claro Zulma Bueno Espero que les haya gustado Lo pongo allá A ver Si, estaba viendo este regalo ¿Sabes lo que podés hacer Con este regalo? Contanos Zulma Te lo podés meter en el culo Yo te voy a hacer una cosa ¿Por qué te reís de mí? Vos no me vas a faltar Vos sos un reverendo Interrespetuoso Y te vas a comer un juicio Y yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a permitir 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 Entendete Yo no te lo voy a permitir No te lo voy a permitir No No me, no me soña No me soña No te lo voy a permitir Corretuta Yo no te lo voy a permitir Deca serlo Bueno Nadie me pida que me calme ¡Es hijo de puta! ¡Lo vas a ver, que soy yo! Bueno ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Se han gustado mucho el programa? ¡No tengo plata para comprarme miles de peruca! ¡Y saquen a esa loca! Espero que les haya gustado muchísimo el programa con su malo gato Que siempre, usualmente, creo que me dejan todos los invitados acá solo Nos vemos en otro programa de Conversando con John ¡Chao, chao!